que tal corazones bonito día hoy vamos a disfrutar de algunas ideas con una de las prendas que se ven muy fashion y estamos hablando de las toreras que también se les puede nombrar toreritas porque son cortitas si te gustaría tener opciones de looks para poder comprarte una o si ya tienes una quédate en este vídeo que te van a ayudar a sacar unos cuantos outfits para que uses más esta bella prenda la torerita hace una excelente mancuerna con pantalón de vestir en tiro alto o a la cadera para darle estilo al outfit el agregarle una blusa de tirantes gruesos y ajustada al cuerpo se ve espectacular con un calzado alto te hará ver más delgada este outfit lo puedes usar para la oficina o para ocasiones formales veamos algo más casual que puedes usar los fines de semana para verte con modernidad usa tu torera calzada con unos jeans azules se ve muy lindo y puedes agregarle una playera de algodón y calzado sport unos tipo choclo son de los que mejor se ven con este tipo de look también puedes usar unos más deportivos con cualquiera de los dos va a lucir tu torera para darle un toque formal y si quieres estar con comodidad cambia el calzado por unos moccasín o mule y de blusa una tipo lencera te hará sentir fresca y te dará ese toque formal que buscas como ves también se pueden encontrar conjuntos con torera y pantalón para que no te compliques tanto a la hora de buscar cómo complementar tu torera coméntame cuál de estos outfits fue el que más te inspiró no olvides regalarme tu like y suscribirte al canal y si compartes el vídeo me apoyarás bastante y 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